Pero tirame el título de San Lorenzo, por favor, que es un escándalo esto. Lo de ayer fue vergonzoso, papelonesco, y tienen que aparecer los responsables. Se subestimó todo el año 2019. Todas las partes, no saco a ninguno. Todas las partes subestimaron este año y San Lorenzo. Cada partido que juega da pena. No, mira, tu primera frase fue excelente. Porque lo de ayer te marca lo que va a ser el año que viene. Porque vos, San Lorenzo, San Lorenzo era el equipo que más tenía que ganar, que más necesitaba ganar la Copa Argentina. Más que Independiente. Porque Independiente, de última, te juega Sudamericana otra vez el año que viene. Ya está clasificado. Entonces, por lo menos, algo. Y está jugando la Sudamericana actual, que es un poco más simple que ganar a Libertadores. Entonces, tiene más chances. Pregunto, ¿quién tiene más chances? ¿San Lorenzo de ganar a la actual Libertadores o Independiente de ganar a la actual Sudamericana? 99 a 1, Independiente. Es otra historia. Correcto. Y además, Independiente. Sigue en Copa Argentina. Sí. Y está clasificado para la Copa Sudamericana el año que viene. Entonces, el que más necesitaba la Copa Argentina era San Lorenzo. Y la perdió ayer. ¿Por qué jugó este partido en esta fecha? Digo, porque como es una copa cómoda que cada uno juega cuando se le haga ganar. En eso déjame elogiarlo. Ajá. Porque el único que no jugó fue Racing. Sí. Y San Lorenzo hizo lo que debe hacer. Los equipos tienen que jugar. Bueno, a San Lorenzo le pasó lo que le pasó a Racing el año pasado. Lo jugó en un mal momento. Sí. En algún momento pensó en postergar a después de la Copa América. Porque después del cierre de Almirón, vamos a decir, bueno, listo. Empezamos de cero. Ahora lo de ayer te profundiza el problema. Sí. Salvo lo de Racing, que es una vergüenza, que maneja la fecha cuando quiere. Y viene de ser campeón. Primero está perfecto haber jugado. Pero está pésimo lo que hicieron. Primero subestimar. No por Monarris, que dirija Monarris, total, con este partido. Después del técnico que vengan un mes. Y segundo, cómo van a licenciar a todos los profesionales para jugar con estos pibes que te agarra el secretario técnico de inferiores, que es Hugo Tocal, y te dice, la verdad, estamos preocupados, no hay ninguno para vender, no podemos vender. Y yo te agrego todos los programas. Ustedes se creen que yo soy tonto y que quiero decir pavada y que en la cancha se ve otra cosa. ¿Qué digo yo de los juveniles? Muchachos, córtenla con los juveniles. Porque ese mundo de juveniles que me vende todos crack, y yo se los digo, y hasta me peleo con los crack, o los que pintan el crack en serio, con balazón y compañía. Muchachos, no hay ninguno que te cambie la ecuación. No hay ninguno que te cambie la ecuación. Entonces, ¿cómo vas a poner 10 pibes juntos para jugarte la vida vos? Porque hoy... Sí, yo creo... Fue uno de los motivos por los cuales ya no le echaron a Almirón, ¿eh? Porque a Almirón, entre otras cosas, lo echaron porque no ponía a los pibes a la cancha, no los mandaba a la cancha. No hubo. Y Almirón te decía que esos pibes no estaban todavía capacitados para jugar en primera división. Pero, perdón, se tiene que hacer cargo todo el mundo, ¿eh? Desde los de abajo, que te dicen, el de la primera no por los pibes, desde los dirigentes que creen que tienen pibes crack, y los periodistas, que porque ven a Gaich... Pongo Gaich, por poner un ejemplo, hacer 10 goles en un sudamericano, te dicen, es un fenómeno. Es un fenómeno cuando le mete goles a Boca, a River, o... Pobre Gaich, que ayer no jugó. Pero yo te digo, el error grave acá, yo no lo dije antes, no lo dije antes y me cuesta decirlo hoy, porque yo debí decirlo antes. Pero yo cuando vi la lista de licenciados, que eran 10, con el sueldo que les pagás, porque vos decís, mirá, no les pago, entonces me ahorro el sueldo, que se vaya, no. Con lo que les garpás, siguen cobrando, ¿no? Bota, Belucci, y todos los que les hicieron. Hasta el 30 de junio, y tienen que cobrar al día, porque si no, te siguen pagando puntos. Víctor Salazar, todo eso que cobran en sueldo. Ariel Rojas, Gabriel Rojas, los licenciados fueron Colochini, lesionado, Víctor Salazar, Ariel Rojas, Gabriel Rojas, Poblete, que no sigue, Román Martínez, lesionado, Gonzalo Castellani, lesionado, Andrés Rentería, Gustavo Torres, Gino Peruzzi, Bota, Belucci. Bueno, pero muchos de esos, chicos. No, Pablo, pero... No sé si me comenten de licencia o que estés jugando, ¿eh? Pablo, no jugaste contra un equipo de la D, ¿eh? Jugaste contra un equipo, el 5 de este equipo, jugaba en Morón, te come los pies, ¿sabes lo que era ese? El 5 ese, una cara de malo, el 9, un tanque, dio un pase de espalda en el segundo gol, que no lo dio Blandi en toda su permanencia en San Lorenzo, muchachos, de espalda. Un gordo que cuando salió dijeron, mirá, le aprieta la camiseta, le aprieta la camiseta, te dio un pase y te clavó un gol, por favor, se subestima todo. Acá no pasa nunca nada, no pasa nada, no pasa nada. Viene lo de este, dirige, gana, después viene el otro técnico, después aparece otro dirigente, se saca foto y te dice, yo te lo traigo. Todo sanata, toda subestimación, todo apostando a lo personal y no a lo grupal. Y, a ver, y acá incluyo a todos los que no están también, porque, Hugo, también mirá que no es solo culpa de Almirón, porque cuando le echaron al Pampa dijeron, ahora viene Almirón y te lo arregla y no te lo arregla a nadie, muchachos, porque por más que se enoje Blandi y compañía, es así de chiquitito el nivel de este plantel. Cuando Almirón dijo, le falta jerarquía a este plantel y Blandi se enojó, quiero hablar, quiero hablar, nosotros somos un plantel de jerarquía. Sí, Colochini se lo recriminó también, ¿no? Colochini lo agarró en el vestuario y le dijo, no podés decir eso. Claro, y ayer Blandi no habló, no tuvo ganas de aclarar, el capitán que juega, elige los partidos para jugar, elige los partidos y no te resuelve nada, no tuvo ganas de hablar, no tuvo ganas de salir a explicar por qué perdieron contra 15 muchachos del argentino A, que entrenan a la mañana y laburan a la tarde, y perdieron bien, perdieron bien, porque no hay discusión que ganó bien estudiantes ayer, o yo me equivoco. No, ganó bien, yo vi bastante, iba haciendo zapping, el segundo tiempo lo aguantó porque se quedó sin energía, se quedó sin físico, pero no lo lastimó San Lorenzo, no se ve como entrarle, y yo ya vi un montón de chicos que no conozco, porque entró Palacios, que a mí me encanta, iba a ser crack, pero tiene 16 años, 16 años. Y terminó jugando, Gustavo, un equipo, el equipo que terminó jugando era una cosa que yo... Dame el equipo que terminó jugando, Monetti, Herrera, Gonzalo Rodríguez, Ceneci y Damián Pérez, dejame hacer memoria, Loaiza, Inza Urralde, Matías Palacios, Alexander Díaz, el perrito Barrios, y... ¿me está faltando uno? Creo que me está... Sí, y Fertoli. Y Fertoli. Y Fertoli. El rayo, que no hubo rayo en ningún momento porque... Por ahora no. Vi que le dijo Monarris, jugá suelto por donde vos quieras, pero o sea, alguna cosa así le dijo, y el pibe no despega, ¿eh? ¿Se enojó Monarris al final? Y yo creo, pero Hugo, está bien, Monarris se enoja desde el lugar de él, ¿no? Que él también pone a algunos chicos que se la juega, o sea, y él los pone y le dice dale, y no le da para darle, y Saurralde es Saurralde, es Castelani más joven, muchachos, y por ahí seguramente el día de mañana con más partidos jugará bien, pero mirá que dijimos lo mismo de Merlini, de Alex y Castro que lo mandaron a Defensa y Justicia y cuando no jugás bien, no jugás bien, ¿eh? No jugás, no te aparece. No, lo que pasa es que cuando un técnico de inferiores los ve a estos chicos todos los días que hacen la diferencia en la reserva, que hacen goles, que cambetean, que rematan el arco, están en su mundo, en su hábitat, entonces vos fijate que Matías Palacios, por ejemplo, en la Argentina, el mismo remate va al ángulo, ¿por qué? Porque él sabe que es el líder del equipo, que los compañeros lo valoran, en cambio acá tiene que pagar derecho de piso, entonces cuando vos pateás es como en el tenis, no te suelta en el brazo rápidamente, se te va asustando con el tiempo. Y dame bola, Matías Palacios, que es un crack para que nadie se ofenda, gambetea chicos de 17 años, acá tenés que gambetear jugadores de 30 con 10 años en primera, no es lo mismo, no me quieras decir con el oficio y te gritan y te empujan y te dicen, por eso Velasco, el chico de Independiente, no entró ni un minuto, lo llevó a Jolán para que vea el partido, nada más, pues no pide 16 años. Bueno, dentro de este panorama no, yo pensaba en esto, porque yo te digo, algún día fui empleador, vos le pagás el sueldo a Víctor Salazar, a Poblete, a Ariel Rojas, a Gabriel Rojas, a Bota, a Blandi Selecciona, a Belucci, y cuánto les pagás, y están licenciados, están mirando partidos por televisión y perdés con los pibes y decís, no, soy un verde, ¿cómo les pago a estos muchachos que no me defienden la camiseta? ¿para qué los tengo? Y además, y además esto me obliga al año que viene dedicarme solo a la liga local y se me van los jugadores, porque los jugadores quieren jugar Copa Libertadores o quieren jugar Copa Sudamericana, quieren tener vida internacional, Dani. A ver, lo último que quiero marcar del partido de ayer, los pibes son los menos responsables de todo, ¿no? Queda claro, cantaron 10 pibes, los pusieron en la cancha, se hicieron ir a ganar una serie y a poner la cara, cuando repito, los otros, esos que cobran fortuna, no la pusieron durante todo el año, es más, se le borraban al Mirón, algunos, y ayer ni aparecieron, así que los pibes son los menos responsables. Yo quiero dar una noticia que a mí me sorprende, yo no lo puedo creer esto con este panorama. A ver, a ver, a ver. Primero, la venta de humo de algunos muchachos que juegan a la política, que instalaron con sus operadores de siempre, que iba a venir Gorocito, y Gorocito nunca iba a venir porque los que deciden no lo quieren, muchachos. Así de simple, yo esto, ¿cuánto hace que lo vengo marcando? Sí, me disnó, pero Gorocito. Y contamos la historia del grupo de WhatsApp que le enojó a Lámen si le molestó de una crítica que Gorocito le había hecho, y sabemos que a Lámen nunca le gustó a Gorocito. Creo que Monetti fue, ¿no? El dirigente de San Lorenzo que planteó el gusto por Gorocito o el deseo de Gorocito. Pero vos mismo dijiste, ojo, que crecen los enanos, porque cuando ves a Gorocito... que crecen los enanos porque él sigue a la gente y la gente te lo pide, pero entendemos. Exactamente. Y ahí, yo alguna vez dije que estaba cerca, acá hay un solo... No, no, no. Y es a dónde voy. Ayer, viendo el partido en la cancha, estuvo Rolly, Carlén. ¿Quién es Rolly, Carlén? El ayudante de Pizzi. Juan Antonio Pizzi. Insólitamente el diagnóstico de Pizzi no es trágico. Insólitamente el diagnóstico de Pizzi no es trágico. Insólitamente Pizzi quiere que con cuatro o cinco jugadores esto lo arregla. Insólitamente... Lo arregla. Pero tiene San Lorenzo para traer cuatro jugadores. Porque encima los jugadores que llegan... es un punto clave. Porque ayer con un cara a cara con alguien que está muy cercano a Pizzi uno se entera cosas. Insólitamente Pizzi cree que con cuatro o cinco jugadores esto lo arregla. Y no figuras, no pide al Kunagüero, no pide a Angelito Correa. Con cuatro o cinco jugadores que él elija lo arregla. Insólitamente para Pizzi hoy la parte económica no sería un problema. Yo no entiendo más nada. Pero ¿qué es lo único que le preocupa? Bueno, pero mejor, Dani... Debe estar desesperado por dirigir entonces. Claro, pero digamos que a veces es bueno que uno vas a traer un técnico que te solucione el problema a partir del plantel que tenés. Porque para que todo el mundo... Qué autoestima tiene Pizzi, eh. Che, traeme un ocho jugador. Yo desde afuera no la veo esta, eh. Vamos a ver, bueno. Hay tipos que desde afuera la ven. No, no, pará, 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 pará. Van acá, van acá, van acá porque no quiero que entregues todo porque hoy te comienza el programa. No, no, no. Hoy te comienza el programa.